hola hola ya estamos comenzando el programa de hoy divino programa como siempre gracias gracias por estar ahí quiero agradecer a toda la gente que nos escribe que nos ve por youtube en magazine también por supuesto los miércoles y en instagram así que entren hay muchas novedades hoy tengo una buena noticia porque vamos a tener una profe que sé que les fascina que es gabriela mensa que quiero agradecerle especialmente a eterna que hace posible que gaby no mande esta clase desde córdoba así que gabriela todo tuyo hola herminia cómo estás cómo están bueno yo feliz felicísima de estar nuevamente en manos a la obra muy contenta de mostrar los trabajos que hago de compartirlos con ustedes y que ustedes también lo puedan realizar en su casa hoy me acompaña una línea de acrílicos muy muy linda que se llama acrílicos eterna estoy trabajando con la línea de acrílicos decorativos y con la línea de acrílicos profesionales de eterna que miren en la cantidad de tonos que vienen tienen todos los tonos clásicos como los que yo voy a usar hoy que son todos tonos neutros en azules pero también tienen a su disposición colores maravillosos como por ejemplo estos tonos fluo que están en acrílico profesional que se pueden usar con espátula estos colores no son fáciles de encontrar o sea que estoy muy contenta porque tenemos para probar para hacer cuadros durante todo el año bueno vamos a hacer el paso a paso de este cuadro maravilloso que les traje hoy para hacer y bueno espero que lo puedan realizar conmigo y cualquier cosa espero sus preguntas me mandan sus preguntas a mi teléfono por whatsapp muchísimas gracias hermin vamos a hacerlo bueno lo primero que vamos a hacer es una especie de dibujo que no tiene que ser perfecto tiene que ser apenas sugerido que vamos a hacer vamos a dividir el plano que tenemos en dos de esta forma sabemos que esta parte es igual a esta verdad bueno nuestras flores van a estar en el plano superior y luego vamos a hacer lo mismo pero en forma vertical no hace falta que se note mucho de este lado vamos a poner una flor que mira hacia la izquierda y dos pinpollos y de este lado vamos a poner una flor que mira hacia la derecha y dos o tres pinpollos para ello ustedes por ejemplo se pueden ayudar armando una especie de círculo que no sea perfecto y con eso poder este ayudarse para ir armando las flores es decir que yo apoye desde el centro del trabajo hacia la izquierda arriba la primer flor luego la segunda flor la apoyo desde el centro hacia la derecha luego supuestamente voy a tener un pinpollo aquí y luego voy a tener un pinpollo aquí que se desarma posiblemente pueda mostrar algo más así ahora vamos a empezar a pintar desde las flores hacia abajo con una caída de pinceladas en forma semicircular hacia la izquierda y hacia la derecha para ello voy a utilizar colores maravillosos una gama de colores maravillosos de los cuales estoy enamorada de los cuales tenemos el color arcilla que es como como un tono cemento pareció al cemento después tenemos un gris perla preciosísimo que también de la línea de eterna este gris perla después vamos a usar este azul que se llama celeste country y fíjense los tonos qué lindos tonos son y luego tenemos otro azul que es un gris niebla en realidad bueno aparte vamos a usar color gris de pein también de eterna y sombra natural entonces estamos con los acrílicos decorativos de eterna y lo que vamos a hacer es empezar a plantear tonos desde las flores hacia abajo bueno en este momento estoy usando por ejemplo el gris perla pero lo voy a ir intercalando con blanco para que para que se vaya matizando después vamos a ir intercalando entre sí el color arcilla que les dije es ese muy parecido al tono color cemento muy lindo vieron yo siempre estoy intercalando con acrílico blanco para que para que los colores no sean tan intensos entonces vamos a ir hacia la derecha de igual manera dejando lo mejor un poquito más liviano el centro bueno lo que hemos conseguido son tonos neutros que al ser mezclados con blanco saben que quedan muy bonitos ahora lo que vamos a hacer es mezclar el tono sombra natural con la base que teníamos blanca en este momento está húmedo por eso resbala también ven lo puede intercalar lo más bien y va resbalando cuando bajo suelo poner mi pincel de costado es decir ustedes lo ponen así y luego cuando bajan lo doblan lo giran y lo van estirando sí en la parte superior vamos a trabajar también con un poco de color sombra aquí ya más espeso fíjense cómo se mueve mi pincel y luego lo voy a intercalar con gris perla por ejemplo que es un hermosísimo tono para mezclar con el sombra y luego lo voy a ir integrando con un poco de blanco siempre moviéndome y logrando como si fueran luces y sombras dentro del fondo también van a poner algo de este azul que es maravilloso que es el azul country y estamos mezclando entonces marrón con celestes y azules bueno como han visto yo le estoy pasando algunos toques muy espontáneos en color celeste bebé que en contraste a los marrones da como unas luces muy interesantes en el fondo sí bueno ahora vamos a usar así vamos a mezclar un poquito de este celeste bebé acá la bandeja y lo vamos a mezclar a lo mejor con un poquito de gris perla lo que estoy tratando de hacer es un tono gris azulado para el fondo de las flores las flores son blancas sí sí pero el tema es que no son totalmente blancas son como agrisadas en su base una vez que tengamos el tono de base para la flor vamos a usar un poco de sombra y sobre húmedo vamos a ir hacia afuera dándole como un poquito de profundidad al pétalo más grande al pétalo mayor que es el que está hacia arriba luego aquí abajo en estos faldones que se superponen vamos a poner algunas líneas en sombra como están todos los tonos húmedos no toma del todo el sombra esto no se puede hacer cuando ya está seco ahora por ejemplo veamos un pinpollo de esa forma voy a pintar toda la base de todas las flores bueno lo que voy a hacer ahora es trabajar con un color de acrílico profesional este es el color siam es un azul muy bonito este y lo voy a mezclar con un poquito de sombra natural con ese color voy a hacer con el canto de mi pincel o sea con el filo voy a hacer un par de tallos y algunas sombras que van acompañando la flor ahora voy a trabajar con el gris de paint también es una maravilla entonces trabajo con el gris de paint y que voy a hacer con gris de paint voy a tratar de lograr los tallos esto lo puedo hacer con el filo del pincel trabajando de una manera muy como te diré como cortada ves así no tiene que ser un solo trazo sino que lo vamos a ir quebrando con el gris de paint también vamos a hacer los centros de la flor que apenas ves lo vamos a marcar con el mismo pincel bueno ahora voy a utilizar el color blanco profesional de eterna como ven lo pueden sacar con espátula porque tiene un espesor justo como para trabajar lo que vamos a hacer ahora son como vejos que te puedes explicar cómo te lo puedo explicar son apenas unos pases con la espátula como para que se vaya formando lo claro el pétalo y de golpe vamos a dejar toda la parte anterior la que hicimos con pincel sin tocar como está todavía muy húmedo por ahí es necesario volver a retocar en algunos lugares antes de terminar me gustaría sugerirles que utilicen este tono que se llama acrílico profesional blanco iridiscente es un tono perlado entonces lo puedes mezclar con el blanco profesional te va a quedar como satinada la pintura es sumamente interesante para los que tienen mucho dominio de la del tema del pincel por ejemplo para integrarlo al tono de fondo sin que lo aclare demasiado pero aparte le da como un brillo muy muy lindo queda como el cuadro te queda como satinado no quiero olvidarme que para terminar el trabajo siempre me preguntan que puede utilizar pueden utilizar el barniz acrílico profesional en aerosol de eterna lo colocan en una superficie horizontal y lo van desplazando despacito por encima de todo el cuadro pueden tenerlo en mate en satinado o en brillante bueno espero que les guste la terminación que le dan estos acrílicos también puede ser barniz acrílico pincel pero en este caso tengo los aerosoles desde ya les quiero agradecer que estén ahí y los invito a que participen de mis seminarios en buenos aires comuníquense conmigo a mi número de teléfono búsquenme en instagram como gabriela mensaje también tomen mis clases por zoom así podemos vernos semanalmente vos desde tu casa yo desde la mía nos comunicamos y pintamos juntas muchísimas gracias herminia nos vemos en el próximo micro arte láser urquiza presenta la más amplia variedad de productos artísticos fabricamos y distribuimos stencils sellos multiformas láser tintas rodillos decorativos adhesivos láminas de foil impresas lisas y especiales láminas para decoupage sellos estampa fácil y productos textiles conocí la última novedad del mercado con el lanzamiento de nuestra pasta escultural scouting paint y el delineador 3d de arte láser urquiza conocí nuestra nueva línea de moldes para porcelana fría con más de 50 modelos diferentes y las láminas text deco para decorar lo que más te gusta envíos a todo el mundo entra a facebook e instagram arte láser urquiza líder en la fabricación de insumos de arte pedí nuestros productos en tu comercio amigo para más info visítanos en nuestras redes sociales o ingresa a nuestra web www.artelacerurquiza.com.ar conservatorio de arte mabel blanco te invita a inscribirte en los profesorados de pintura decorativa dibujo y pintura mix media tecnicaturas y posgrado podrás cursar presencial y online escribí a conservatorio mabel blanco arroba gmail.com o instagram conservatorio mabel blanco y de córdoba de la clase de gabi nos vamos a azul ahí está claudia belcito de reinas artesanas hoy es un programa súper federal nos vamos a azul a ver una clase de claudia reina artesana y buenos días bueno gracias termina nos encontramos haciendo un nuevo programa de manos agradecerles primero también a todas las personas que pasaron por la expo no me quiero olvidar antes de comenzar a trabajar y esta vez les traigo unos cajones muy lindos muy pintarios que se los voy a estar mostrando algunos de todos los que hice y ahora los que vamos a hacer miren tienen cajones que pueden ser así cuadrados si estos tienen una onda fan house muy bonitos están decapados tienen este estilo que tiene puestas láminas de seda hilos y sal se me ocurrió también que podemos guardar remedios en vez de un botiquín tener un cajón con todos nuestros remedios entonces bueno hay farmacia medicamentos y tenerlos también en un lugar fresco de la casa bueno vamos a ponernos manos a la obra a trabajar en esta oportunidad vamos a estar trabajando con los nuevos barnices al agua tonalizados de reinas artesanas obviamente y vamos a teñir este cajón de madera esto es pino así que lo que permite este barniz es teñir la madera y que se vea la veta ahí vamos a usar este que es un color marfil un color vainilla y si queremos mezclarlo para darle un tono un poquito más oscuro lo podemos mezclar con este color chocolate apenas ahí estamos vamos a cerrar esto sí y vamos a mezclar bien este barniz al agua color y vamos a comenzar a teñir nuestro cajón ahí le da un tono que me va a permitir luego poner la lámina de seda y que se vea el dibujo de la lámina de seda sí y a su vez le da un tono a mi cajón lo tiñe de una manera muy muy linda muy rápido muy fácil de usar permite seguir viendo la veta y le da una terminación también un tanto satinada nos protege ya luego no tenemos que ponerle ningún tipo de protección arriba ni laca ni hidrolaca ni nada porque este barniz ya hace todo lo que tiene que hacer con respecto a la madera cubre y protege al mismo tiempo vamos a trabajar ahora pegándole la lámina de seda que son de la nueva colección que tenemos que presentamos en nuestro hobby de mayóricas molduras hay una colección hermosa para mirar entonces voy a poner primero multipropósito yo mis láminas de seda las pego con multipropósito no falla me quedan perfectas quedan divinas y lo uso como usamos el pero con el propósito que es al agua pongo toda una capa espero obviamente que haga el punto TAC por tener ese punto que nos sirve como mordiente para luego pegar nuestra lámina de seda sin inconvenientes sin arrugas sin ningún tipo de problema bueno, tenemos el efecto TAC ya en todo nuestro lado de cajón ahora pegamos nuestra lámina de seda yo siempre la recorto más grande de lo que me dice la superficie y miren sin ponerle nada, nada, nada le pongo el nylon para que la gente que hace decoupage se acuerde que siempre tenemos que alisarlo con un nylon para que no nos quede arrugas pero realmente no nos queda nada, nada de agua y ahora vamos a cortar el excedente con una lija de manera prolija con la lija y de manera prolijita vamos a cortar todo el excedente y y y y y así sacamos y ya nos queda el primer lado de nuestro cajón terminado miren miren que fácil que sacamos y miren que lindo que ya nos queda nuestro cajón para terminar voy a aplicar con estos sellos divinos de artística y tué esta mayólica para que quede en conjunto con las mayólicas con el dibujo que tienen nuestras láminas de seda con una esponjita ahí me aseguro que no tenga demasiado excedente y que quede súper prolijo en todos los lugares y voy a estampar seguramente va a ser una estampación muy sutil que voy a poner aquí y voy a hacer presión un poquito en todos lados para que quede bien 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 la imagen levanto y miren que bonito que queda esta mayólica super super linda la tengo que secar y queda terminado mi cajón en este otro diseño de cajoncito que hicimos con barniz al agua color azul jean que es donde yo les decía se ven las vetas de la madera se ven divinas como quedan si lo vamos a terminar con hilos y sal en las manijas nos queda como un cajón más rústico para utilizar en la cocina o en cualquier lugar de la casa le vamos a comenzar a pasar el hilo sisal le voy a cortar un poquito para hacerle las manijitas con hilos sisal y ahí voy a enroscar en las manijas no se si se alcanza a ver supongo que si se alcanza a ver bien voy a ir enroscando las manijitas del cajón toda la vuelta le damos hasta terminar de un lado y del otro y nos queda un cajón bastante rústico me gustaría para por ejemplo un quincho bueno ahora si en un ratito les muestro como terminaron como quedaron terminados los dos cajones y ahora si llegamos al final donde le pusimos el hilo sisal a las manijas de este cajón que quedó super lindo y terminado nuestro cajón donde pusimos unas chalinas que puede ser un lindo ordenador para tener en nuestro placa muchísimas gracias por haber estado ahí muchas gracias termina y nos vemos en el próximo programa chau chau reinas artesanas presenta toda su línea de productos para crear pinturas dicen colores pasteles 100% artesanales pinturas acrílicas en tonos intensos láminas de seda variedades de papeles con más de 500 diseños adhesivos emulsiones y ceras polímeros cremas relieves y pastas flexibles y la nueva línea luz con muchos brillos glitters y purpurinas entrar reinas artesanas en instagram y facebook reinas artesanas punto com punto ar como siempre es un placer trabajar con con y con y tiene técnicas fabulosas esta es una técnica fácil y rápida que podés hacer en tu casa esto básicamente consiste en hacer dobleces hay distintos tipos de dobleces esto es una seda que puede ser natural o artificial entonces vamos doblando no hace falta que sea hiper prolijo al contrario creo yo que cuanto más desprolijo es mejor porque aparecen distintas texturas fíjense que hice como un sándwich empleando en este caso placas de aluminio que fueron perforadas con distintos distintos circunferencias diámetro de circunferencia y ahora lo que hago es simplemente atar todo esto con hilo matambre también puede llegar a ser hilo sisal banditas elásticas lo que ustedes encuentran incluso también puede llegar a ser hilo plástico todo eso va a dar distintos tipos de texturas finales una vez atado este paquetito lo que vamos a hacer es humedecerlo bien de los dos lados del derecho y del revés porque para permitir que la pintura trate de penetrar lo mejor posible y ahora con estas pinturas lo que vamos a hacer es ir coloreando en algunos sectores no en todos y por supuesto trabajar con bastante agua porque esto va a permitir como les dije que el color penetre por supuesto va a penetrar más donde está agujereado que cuál es la función del hilo hacer reserva podemos incluso también mezclar con otro tono que es el amarillo y ahora vamos a ver el resultado todavía está húmedo obviamente cuanto más tiempo lo dejamos mayor pintura va a infiltrar y mejores efectos vamos a lograr todo esto todas estas técnicas las vamos a poder aprender experimentar tanto en el estudio de Lidia González Varela en Belgrano y también en AEDO en el taller de Noemi Gómez ven vamos a separar las placas y este sería el resultado en este caso que puede variar por supuesto nunca jamás va a ser igual sí eso depende del tipo de seda que utilicemos depende del tiempo de exposición y por supuesto de las pinturas que utilicemos espero que les haya gustado no 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 no